Orden cronológico muchachos, ahí está siendo recibido en el aeropuerto el día de ayer por Lalo Valdés, por la gente del club y por muchos aficionados que fueron a recibirlo ya, a demostrarle el cariño y de lo que se trata el fútbol en esta ciudad a este hombre que viene de tener pues un buen semestre allá en España. Tuvo un muy buen semestre, me tocó ver una serie de tweets que le mandaba la gente de Betis, diciéndole sabes qué, te vamos a extrañar y cuando quieras regresar aquí estamos, porque la verdad que fue de los jugadores importantes, por otro lado hay que señalarlo y hay que decirlo, un jugador que termina por ser muy inteligente también porque tiene más de mes y medio tuiteando y saludos a mi gente de Monterrey, empezó combinando que me despido y agradezco a toda la gente del Betis y ahora rayados, estoy listo y empezó a decir, y hoy la gente bueno pues lo estaba esperando, ojalá que esto también se cumpla con las expectativas que hay para el campo de juegos. Activo en redes sociales para seguirlo, ¿no? Sí, mucho, mucho. Ahorita lo voy a buscar para darles la cuenta de Twitter de este muchacho. Oye, pero como quiera, digo, ya vienen llegando, están las pruebas físicas, pero es como quiera un trabajo en el que, oye, tienen que acostumbrarse como equipo, los entrenamientos y todo, para que bueno, cuando empiece ya la liga, ya estén. Es su primera experiencia en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, es muy diferente al fútbol de allá. Oye, hay declaraciones de orden, ¿las vemos? Sí. Venga. Contento, llegar a una situación tan grande, la gente como lo recibe a uno el cariño y eso es muy importante para uno. Sí, ya llegué, vean el cariño que me tienen, eso se los voy a responder en la cancha, haciendo las cosas como vengo haciéndolas, como las hice en España y para la que vengo aquí a ganar muchas cosas y a dejar un nombre. Cuando está en vacaciones, estuve entrenando y yo al gimnasio me sentía bien, entonces estoy firmemente para trabajar. Bueno, porque veía y lo escuchaba, es un equipo que va muy bien, es un equipo que en México lo respetan mucho y eso es lo más importante. Y tiene una afición que, donde va, siempre ellos van y eso es lo más importante de uno cuando está en una cancha, respalda la afición.